Yo, what's up, beckle? Vivo tan jodido que soy shorty y no me puedo cambiar Nace, nace Fumando en las calles con mis netos calmo la ansiedad Nace, nace Vivo tan jodido que soy shorty y no me puedo cambiar Nace, nace Fumando en las calles con mis netos calmo la ansiedad Nace, nace Abuso en su cuara perdiendo los valores Mis ojos desiertos nunca habían visto flores Dice que soy culpable de tu nacedad Ahora esas putas no me hacen sentir no, no Baby, te veo en cada cara de la universidad En cada groupie que se trepa y no me pare follar Cuando joseo yo estoy a punto a perder libertad Mami, te veo hasta cuando paso una estrella fuga Baby, oh, oh, oh No encuentro otra baby con tu actitud Parece que vivo en un terreno Y aunque estés triste Ya lo superé Me quitas tu shine Y aunque yo sabía que no eras pa' mi Nuestra nacedad Tal vez nos hizo poder vivir Una historia de amor Que se convirtió en dolor Y no guardé record Que ya no da que aquí Vivo tan jodido que ese shorty no me pudo cambiar Nacedad 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 Dejando en la calle con mis netos calmo la ansiedad Nacedad 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 Vivo tan jodido que ese shorty no me pudo cambiar Nacedad Nacedad Vivo tan jodido que ese shorty no me pudo cambiar Nacedad 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 Vivo tan jodido que ese shorty no me pudo cambiar Nacedad Vivo tan jodido que ese shorty no me pudo cambiar Gracias por ver el video.